¿Qué es la docencia? Siento que lo vivo en dos dimensiones. En lo personal, es un momento de suma felicidad. Amo la docencia. Significa inclusión, significa poder entrar a un trabajo formal. Es el primer cargo docente para una persona trans en Tucumán. Dentro de un marco social donde estamos buscando justamente la inclusión laboral a través del proyecto de cupo laboral trans que también estamos desarrollando. Es importante recalcar o señalar la actitud inclusiva que tiene el Ministerio de Educación de Tucumán porque está diciendo que no necesitamos una ley para que haya inclusión laboral trans. Yo soy técnica electrónica con especialidad en ingeniería de procesos industriales y también soy fotógrafa, me desempeño como fotógrafa. Doy talleres de fotografía. Uno en el Colegio de Grado de Ciencias Económicas y también particulares. Es decir que la docencia siempre ha sido algo que ha estado en mi vida. Llego a este momento de poder ingresar en el Ministerio de Educación como primera docente trans a partir de una lucha interna por poder buscar inclusión dentro de la sociedad. Una lucha interna de aceptación, de amor por mi vida, de amor por la sociedad también porque no podemos vivir separados de la sociedad. Bueno, sumamente feliz y esperanzada de que sea el primer paso hacia una sociedad inclusiva, plural y, como digo, pacificada. Mi vida me la imagino y este deseo que tengo no es solo mío, sino de toda persona que ha vivido situaciones de exclusión, no solamente por cuestiones de orientación de género o sexual y que tiene que ver con el deseo de ser una persona más dentro de la sociedad. Ni más ni menos que eso. Es decir, de sentirnos alguien más, no alguien que es mirado o mirada de manera distinta o con ojos discriminativos. Bueno, nos damos un aplauso para empezar la clase.